Y acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Y dicele Jesús, ah, Pedro, no te digo hasta siete, sino setenta veces siete. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Setenta veces siete, setenta veces siete, son las veces que tú debes perdonar. Como yo te perdoné, así debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 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 Son las veces que tú debes perdonar. Como yo te perdoné, así debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré?